en el programa de hoy haremos un breve paseo por la vida de giordano bruno para comprender la vida de bruno primero tenemos que entender la época en la que se desarrolló el siglo 16 fue una época de grandes cambios españa y portugal descubrían el nuevo mundo al arribar sus flotas a continente americano la iglesia cristiana sufría de grandes divisiones por diferentes puntos de vista en 1517 se inicia la reforma protestante por martín lutero en 1531 inglaterra corta con el papado romano y proclama enrique octavo como cabeza de la iglesia anglicana en francia se desatan las guerras de religión entre católicos y calvinistas siendo una época muy violenta y peligrosa pero por otro lado en el ámbito cultural e intelectual al siglo 16 se lo conoce como el siglo de los genios por la aparición de da vinci miguel ángel y rafael reconocidos exponentes del arte renacentista el renacimiento fue una corriente que modificó totalmente la forma en que el humano pensaba y vivía fue un alejamiento notable de lo estructurado y dogmático de la edad media es un renacimiento de los valores y pensamientos de la época clásica devolviendo la mirada a la antigua grecia y al imperio romano como fuentes de inspiración en esta época se quitó la atención de los asuntos divinos y la mirada se volvió hacia el hombre y sus misterios este retorno hacia el hombre marca el fin de una larga etapa donde la iglesia era la única creadora de arte y pensamiento entre todo este clima cambiante llega al mundo el pequeño giordano bruno en nápoles un 4 de febrero de 1548 a sus 17 años comienza los estudios en la orden de los dominicos se encarga principalmente de aprender las obras de aristóteles y de santo tomás de aquino siete años después es ordenado sacerdote y tres años más tarde con sólo 27 años es doctorado en teología pero un año más tarde huye del convento ya que lo habían acusado de varios cargos entre ellos de no tener imágenes de santos en su habitación tan sólo un crucifijo también de haber recomendado un compañero suyo no perder el tiempo leyendo sobre la vida de la virgen sino mejor de encargarse de leer libros más importantes también se le acusó de herejía ariana que consistía en poner en duda la trinidad creyendo que jesús es el hijo de dios pero no es dios por estos motivos lo peligroso que significaba ser acusado por la iglesia en aquella época bruno agarró sus cosas y se fue por aquel entonces la iglesia contaba con una fuerte defensa contra los herejes conocida como la inquisición esta era una institución fundada en el año 1184 en el sur de francia con el fin de perseguir y castigar a los herejes los principales afectados por esta institución fueron en principio los musulmanes y judíos pero luego de la reforma se le sumaron los protestantes brujos y gente poseída por el demonio los capturados eran interrogados y en muchos casos torturados por la iglesia y dependiendo de la gravedad del asunto podían ser obligados a abandonar sus ideas ser desterrados o quemados en la hoguera bruno ante esta situación no quería dejar de lado su visión del mundo una fuerte corazonada lo hacía caminar hacia la verdad pero tampoco quería padecer aquellos males esto lo obligó a comenzar una vida nómade errando por varios países y ciudades de europa allí comenzaría una gran aventura que le permitiría afirmar que toda la tierra es patria para un filósofo al huir de roma comenzó su travesía por el norte de italia donde se dedicó a dar clases de gramática y cosmogonía para ganarse la vida durante esta época bruno se dedicó al estudio de tres personajes claves en su pensamiento nicolás de cusa bernardino telesio y nicolás copérnico nicolás de cusa fue un teólogo y filósofo considerado el padre de la filosofía alemana tenía una visión dual sobre dios viéndolo como lo absoluto y a su vez como lo múltiple de aquí entienda el universo como algo infinito ya que todo es imagen de dios por lo tanto no existe un centro del universo entonces tampoco un lugar privilegiado sino que todo es relativo también expuso que todo está en continuo movimiento incluso el sol aunque no nos demos cuenta por otra parte nicolás especuló con la existencia de otros mundos idea que sería retomada por bruno cien años después bernardino telesio parte sus ideas rompiendo el vínculo con aristóteles acusándolo de ser contradictorio consigo mismo y con las sagradas escrituras él desarrolla una visión sobre la física del universo donde el espacio vacío se da como algo posible ya que el espacio es la capacidad de contener cuerpos aunque también puede existir sin cuerpos que lo ocupen él desarrolla una visión sobre la física del universo donde el espacio vacío se da como algo posible ya que el espacio es entendido como la capacidad de contener cuerpos aunque también puede existir espacio sin que haya cuerpos que lo ocupen y lo mismo sucede con el tiempo por otro lado nicolás copérnico fue un monje astrónomo que desarrolló la teoría heliocéntrica en la que postulaba al sol como centro de nuestro sistema solar y no la tierra como se creía hasta entonces fundó las bases para la astronomía moderna pero en aquella época no fue bien aceptado debido a sus ideas extravagantes por este motivo no publicó su obra sobre el sistema heliocéntrico sino que ordenó que se haga una vez muerto ya que sus descubrimientos iban en contra del pensamiento cristiano acerca del universo en 1579 bruno viaja a ginebra donde es recibido por el marqués de vico quien era calvinista allí abandona los hábitos religiosos y comienza a estudiar en la universidad de ginebra pero esto acabaría mal cuando bruno decide enfrentar a un reconocido profesor calvinista publicando un material donde expone 20 errores cometidos por el profesor en una de sus clases como cada vez que señaló los errores de los demás esta vez también le jugó en contra bruno acabó siendo arrestado y cuando finalmente pudo salir de prisión viajó a francia de inmediato allí pasaría dos años doctorándose en teología y a su vez dando clases a pesar de la compleja situación vivida en francia por la guerra es bien recibido por enrique tercero el rey de francia y es nombrado como profesor de la universidad de parís en 1581 dos años más tarde viajaría a inglaterra luego de ser nombrado secretario del embajador francés enseñó en la universidad de oxford donde se encargó de atacar las ideas tradicionales e impartir la cosmología copernicana pero una vez más sus intentos por hacer entrar a la fuerza sus ideales no fueron bien recibidos y luego de ciertas discusiones abandonó oxford se marcha de inglaterra y se dirige a alemania donde se encarga de repartir los escritos realizados hasta entonces y convoca a los defensores de aristóteles a un debate público de vuelta a su fervor por mostrar sus ideas y derrocar la de sus contrincantes no tuvo un buen desenlace durante el debate fue ridiculizado agredido físicamente y expulsado del país durante los siguientes cinco años bruno vivió en diversos países protestantes dando clases y continuando su labor de investigación y escritura antes de su regreso a italia estuvo trabajando en una universidad luterana como profesor de matemáticas de la cual también acabó siendo excomulgado de allí se dirigió al convento de las carmelitas donde tendría tiempo y paz suficiente para escribir sus poemas estuvo un año viviendo ahí hasta su regreso a italia y este sería el último de sus errores pues en italia le esperaba el peor de los desenlaces fue recibido en venecia por giovanni moce niego un noble que se convertiría en su protector a cambio de recibir sus enseñanzas aunque no por mucho tiempo ya que el 21 de mayo de 1591 giovanni se cansó de bruno de sus ideas disparatadas y su afán de convencer a toda costa se presentó ante la inquisición veneciana y lo denunció un año más tarde bruno es encarcelado por la inquisición veneciana y poco tiempo después es reclamado por la inquisición romana es trasladado a roma y aprisionado en el palacio del santo oficio en el que pasaría ocho años encerrado esperando su juicio allí intentó defenderse presentando varios escritos que fueron tenidos en cuenta por el santo oficio finalmente el cardenal belarmino elaboró un documento donde especifica las ideas heréticas por las que se lo acusa sin embargo hubo ocho a las que bruno se negó a retractarse el papa clemente octavo dudó antes de dictar la sentencia a bruno ya que no lo quería convertir en un mártir y allí se conoce su frase tembláis más vosotros al pronunciar la sentencia que yo al recibirla fue excomulgado sus libros puestos en la lista de libros prohibidos y quemados en la plaza pública fue acusado de blasfemia herejía e inmoralidad encontrándolo culpable y teniendo que cumplir la pena de morir en la hoguera a diferencia de la mayoría de los casos en los que primero se le daba muerta al acusado y luego se lo quemaba bruno fue quemado vivo y según dicen un sacerdote le ofreció un crucifijo pero bruno corrió la cara ardió en las llamas pero sin emitir sonido murió en silencio pues creía que ascendería el paraíso con el fuego toda esta historia de aventuras y desencuentros fue generada por la intolerancia humana de la época y por la personalidad imparable de bruno su incansable búsqueda de la verdad lo ha llevado a sufrir los peores infortunios y a una muerte escalofriante pero hasta el último aliento defendió sus ideas haremos pues un repaso breve de las mismas en cuanto a su visión del cosmos bruno creía que la tierra giraba alrededor del sol y no al revés y también que el universo es infinito a imagen de dios que también lo es afirmaba que las estrellas que se veían en el cielo eran otros soles a los que les correspondían otros planetas orbitando a su alrededor al igual que nuestro sistema no creía en la visión cristiana de la creación y el juicio final ya que iban en contra de un universo infinito y eterno que no tiene ni comienzo ni final también creía que el universo estaba lleno de planetas con vida tal como el nuestro una de las cosas que más inquietaba de bruno era su gran atracción por la magia él la entendía como la capacidad para ver los vínculos entre los distintos planos el divino el físico y el matemático toda realidad tiene su principio en el alma eterna del mundo no hay realidad que no se acompañe de un espíritu y una inteligencia dijo bruno también tenía claro el principio que luego sería utilizado por la ciencia actual la esencia no se destruye sino que se transforma y si esto es verdad la esencia de bruno perdurará por la eternidad creo necesario hacer un repaso sobre la vida de quienes la han dado por un fin mayor la de aportar un granito de arena a la humanidad espero que la vida de bruno sea de inspiración y motivación para luchar por las ideas y la búsqueda de la verdad es un claro ejemplo de que se puede encerrar un hombre incluso quemarlo vivo pero sus ideas seguirán germinando en los corazones de sus hermanos y y y y y y y y y Gracias por ver el video.